Muchas veces que hablamos de Vocaloid dejamos cosas por sentado. Que Miku es tal, que Yamaha es lo otro, etc. Y pocas veces nos ponemos a pensar que quizás, y seguramente es así, hay gente nueva que no sabe del tema y encontrar información a veces es complicado. Es por eso que me armé de valor y te hablo a ti, espectador nuevo. Sí, tú, el que quiere saber por qué Gumi no se junta con Miku. Estas son cosas que todos los fans de Vocaloid deben saber. Parte 1. Ya les digo que esto terminará siendo una serie. Comenzamos. A ver, a ver. Antes de empezar. Quiero dejar en claro que no tengo la verdad absoluta y seguramente me voy a olvidar de cosas. Así que, si quieres sumar más info al respecto, puedes escribirlo aquí en los comentarios. La principal pregunta y la que comenzará este video es, ¿cómo puedo enterarme de las canciones nuevas de Vocaloid? Es complicado determinar un solo lugar, debido a que Vocaloid es un amplio mundo. Primero debes determinar qué autores son de tu agrado. Vas a encontrar muchos productores aquí mismo en YouTube. Por ejemplo, Utsupi, Deconina, Pinocchio Pi, etc. Cada uno tiene su canal y te recomiendo buscar la canción que te gusta y seguir al autor original para poder suscribirte para saber cuándo subo una nueva canción. Aunque, hay otra manera de saber acerca de las canciones. Nico Nico es una plataforma de video al más puro estilo de YouTube, pero de Japón. Ahí podrás encontrar muchísimo contenido. Pero en lo que respecta a Vocaloid, ahí es donde se hace el ranking mensual y semanal del fandom. Ahí es donde se sube la gran cantidad de canciones que conocemos, y ahí podrás descubrir muchos autores nuevos, o que quizás ahora mismo están sonando muchísimo. Para que vayan a verlo y no tengan que adivinar dónde está, les dejo el link en la descripción. Pasemos a otra pregunta general. Y luego nos enfocaremos en los conciertos. Que de eso trata este canal. ¿Qué es Snowmiku? Esta hoy es fácil de contestar, pero prefiero contarles un poco de historia. Así que nos vamos a 1950. Desde ese año en adelante en Japón se celebra algo muy importante en la localidad donde Cripton como empresa nació. Y esto es el Sapporo Winter Festival. Debido a seis estudiantes de la escuela secundaria local, quienes construyeron unas estatuas de nieve en uno de los parques de la ciudad. Para 1955, las Fuerzas Armadas de Japón se unieron haciendo de esto un evento que se celebra cada año en el mes de febrero, ininterrumpidamente. Su principal objetivo como evento es el de crear esculturas y estatuas de hielo y nieve. Y me dirán... ¿Esto qué tiene que ver con Miku? Pues es que desde 2010 en adelante, la diva ha participado de este evento siendo una de las caras principales de la promoción. Teniendo el sistema del transporte público con temática de Miku, haciendo esculturas de ella, dando presentaciones, etc. Tanto fue así que se la terminó denominando esta faceta como Yukimiku en un comienzo. Y desde 2002 en adelante que fue a través de concursos que se decide su vestimenta principal, es cuando comenzaron a denominarla Snow Miku. Además, desde 2014 la acompaña un conejo llamado Yukine, el cual es la mascota y es uno de los animales autóctonos de la región, y suelen aparecer en Hokkaido en invierno. En lo que respecta al evento, en general Snow Miku funciona como independiente, teniendo su propia agenda y a veces acompañado de conciertos, pero particularmente acompaña el festival más grande. La siguiente es una pregunta bastante sencilla y toma mucho de otras que seguramente responderé juntas aquí. ¿Por qué X Vocaloid no se junta con otro X Vocaloid? Lo primero que hay que entender es que hablamos específicamente de eventos, conciertos, juegos, etc. En las canciones esto no suele pasar porque queda a gusto del productor en cuestión. Ahora sí, debemos hablar de que cada Vocaloid es un software, y este no es independiente en la gran mayoría de casos. Viene acompañado de una empresa detrás que tiene sus propios intereses, y a veces se arma todo muy burocrático. El armar un evento o cualquier otra cosa no es algo que sale de un día para otro, y tampoco se pueden hacer colaboraciones de manera tan sencilla. Hay contratos que firmar, y a veces, dinero de por medio. Pongamos un ejemplo. Meiko, Kaito, Hatsune Miku, Kagamine Rinilen y Meguri Neluka son de Krypton Future Media. Estos 6 productos los manejan ellos. Y del otro lado tenemos a Internet Co., quienes son dueños de Megpoid, Gagpoid, Otomachi Una y más. Ahora bien, el hecho de que estos voice banks se junten, significa que las dos empresas involucradas tienen que charlar al respecto y determinar cómo será todo. Qué dinero habrá para cada parte, cuánta participación tendrá, etc. Hay algunos casos en los que esto pasó, como por ejemplo en Project Mirai, un juego de Hatsune Miku para Nintendo 3DS, donde Gumi hizo participación como invitada, teniendo algunas canciones. O el caso más reciente es Project Sekai, donde podemos escuchar temas de Megpoid, y de muchos otros bancos de voz demás. Así que a veces pasa, pero no es muy inusual verlo debido a esto que nombré antes. Y me dirán, ¿y qué son esos conciertos donde aparecen todos los Vocaloids? Pues no es nada más que presentaciones. Nico Nico Show Party es un evento anual de Nico Video, sí, la página de la que hablamos en lo de las canciones nuevas, que lleva, por así decirlo, lo mejor del año. Sean cantantes, bailarines o los mismos Vocaloids, quienes tienen una pequeña presentación con las canciones que estuvieron en los rankings de ese año. Seguramente tienen el aval, pero no pueden usar la imagen directamente, recurriendo a modelos gratuitos de MMD. Esto creo que respondió fácil a otras preguntas, como podría ser, ¿por qué IA o Flower no están en los Magical Mirai? ¿O por qué no sale Gumi en los Project Iva? Ahora sí, hablemos de los conciertos y las preguntas que ustedes dejaron. Bueno, algunas y las más importantes las conté aquí. ¿Por qué Miku no viene a mi país? Esta es la pregunta por excelencia y creo yo que es bastante fácil de entender sabiendo lo que dije antes. Miku no es un ente que se mueva y venga aquí porque quiso. Krypton decide si le conviene o no. Es una empresa y por lo general piensan así. Si es redituable hacer una gira para un hecho en concreto, o si mejor siguen haciendo esperar a los fans. Daré un ejemplo. Miku Expo 2020 Estados Unidos y Canadá se iba a hacer en abril de ese año. Debido a la pandemia se canceló. Esto no salió porque sí, ya que en esas fechas se iba a hacer en Estados Unidos el Coachella. Un evento de música en el cual la diva participaba como cantante teniendo una pequeña presentación. Esto a Krypton le venía bien. Pero no trasladaría todo para un simple evento que quizás iba a durar 30 o 40 minutos. Es por eso que decidió hacer una gira por el país, al ya tener todo lo que necesitaban ahí. Era más ganancia que se llevaban y una justificación más lógica para tener que mover la cantidad de cosas que se necesitaban para hacer un concierto. La pantalla, la banda, los sonidistas, etc. También es el por qué fueron a México en 2016 y 2018. Les quedaba cerca y obviamente es un mercado muy grande que un promotor de eventos vio viable. Porque también hay que entender que Krypton no se mueve sola. Muchas veces hay empresas y promotores que aportan y buscan todo lo que se necesita para hacer un evento en condiciones. Desde el lugar hasta la mercancía que se venda. Ahora, con todo esto dicho, es más viable pensar que no irán a un país únicamente por un show. Si no hay alguien que ponga el dinero o si no ven un mercado muy amplio, no se moverán de los lugares que más dinero le dan. Por eso creo que si fueran a venir a Latinoamérica, únicamente irán a países donde el mercado sea redituable. Brasil, Argentina, Chile, etc. Sé que suena feo y malo decirlo de esta manera, pero así son las cosas. Y por el momento no parece que Krypton tenga interés en venir para aquí. Obviamente esto puede cambiar en cualquier momento y no es como que lo que diga ahora sea para siempre. ¿Cómo se animan las canciones? Existe algo que se llama Motion Capture, o en español Captura de Movimiento. Esta técnica es frecuentemente utilizada para los videojuegos. Donde, a través de actores, hacen la escena en un pabellón grande rodeados de cámaras que registran todos sus movimientos a través del traje que ellos tienen puesto. Así es como los desarrolladores tienen movimientos más fluidos y parecidos a la realidad. Y así es como hacen las coreografías de la diva, y no solo para los conciertos, sino también para los juegos. Es una manera mucho más sencilla de animar y más realista. Así que sí, tenemos a una bailarina que baila en un pabellón y eso genera los movimientos que vemos en escena en los conciertos. Obviamente estos se corrigen y se pulen en edición, pero bueno, la base es esa. Hay muchas preguntas que son más específicas e intentaré responderlas aquí lo más rápido que pueda. ¿Por qué crees que no salen en concierto tantas canciones con todos los Krypton Roys, así como Decorator? Temas de costo, sale mucho más caro. ¿Cuáles son los rasgos característicos de cada modelo y por qué no se ha dejado uno de forma definitiva? Hice un video, el cual se llama ¿Cuál es el mejor modelo de Miku? donde hablo exactamente de esto. ¿Por qué una coreista de Magical Mirai 2013? ¿Si se escuchó su voz? Para mí fue un agregado innecesario. En algunos momentos se escucha su voz, pero sí, esta pregunta no me deja dormir por las noches. ¿Qué otros eventos de Vocaloid existen? ¿Son iguales de populares que los eventos de Krypton? Hay muchísimos eventos rodeados a otros Vocaloids. En Estados Unidos se hacen algunos como Boca América, y en otros lados se hacen mini presentaciones. Quizás no de los más conocidos, pero cada tanto algún evento virtual hay. ¿Algún día desactivarán o apagarán a Miku? ¿O pasará al olvido? Lo dudo, es una mina de oro para Krypton. ¿La banda cómo es que puede tocar todas las canciones de manera casi perfecta y estar coordinados con la voz de Miku? Incluso al entrar al áncore, ¿hay señales en bambalinas? Es un poco complejo saberlo a ciencia cierta, pero además de la cantidad de ensayos que tienen para poder coordinar todo lo mejor posible, mi teoría es que tienen un sonido de salida que solo ellos escuchan. ¿Por qué Magical Mirai tiene tanto refrito? O sea, al repetir muchas canciones de años pasados casi sin diferencias. Esto es una falacia. Literalmente en los últimos conciertos la mitad de las canciones que aparecieron son nuevas en promedio. El último Magical Mirai tuvo más canciones nuevas que repetidas en el show. Ufff, ya terminé. Aquí están las cosas que todo fan debe saber acerca de Vocaloid y de los conciertos. Seguramente haré una segunda parte con más preguntas que me dejen aquí abajo en los comentarios. Intentaré responder las que sean más interesantes y cosas que todos debamos saber. Ahora sí, sin más, me despido hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!